Hola, muy buenas, ¿qué tal? Espero que todo bien. Bienvenidos, bienvenuto, Irpe Lobo Cantor os saluda, el equipo Lactucam está preparado para afrontar la siguiente carrera. Así que, ready go, vamos a ello. Muy latino, ese ready go. Amigos, no entiendo el evento, Medic Sympathizer, creo que los daños de la origa, creo que no resulta herido la origa, creo entender, aunque no lo tengo muy claro, disculpas por mi mal inglés. Y bueno, vamos, madre mía, madre mía, ¿dónde salimos? Fijaros, vamos a tener que darle fuerte de entrada para alcanzar las primeras posiciones, estos carriles, antes de que nos cierren. Así que, tiro de látigo, todo lo que pueda. Meña Cronides, dale cañita, dale cañita. Bueno, y ahora a ver cómo manejamos la situación. Estamos en un carril muy peligroso, muy, muy peligroso. Ahí me lo ha jugado un poco, pero bueno, voy a intentar ponerme en cabeza y tener una carrera limpia, a ver si tenemos suerte, frénate. Menos mal, ahí, gracias a que tenemos un buen carro, hemos conseguido solventar esa curva, porque la habíamos pillado muy rápido. Venga, me quiero, me quiero alejar todo lo que pueda, a ver si tenemos nuestra primera carrera limpia de esta campaña, pero debería salirme de ese carril. Este viene muy fuerte, tienen los caballos bien. Dale cañita, dale cañita a Cronides. Vamos a abrirnos los carriles. Madre mía, cómo viene. Realmente, va, como se suele decir, cagando leches. Pero bueno, Cronides, ya sabéis que es un rival muy duro de roer. No va a dar su brazo a torcer fácilmente, ni mucho menos. Y bueno, afrontamos la última vuelta. En primera posición, a ver si somos capaces. A ver, si tenemos carril. Uy, 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 luego tenemos que cambiar ahí. Vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a ver, vamos a ver. Este es que viene muy rápido el tío. Vamos a irnos al interior. Voy a intentar aguantar todo lo que podamos en ese carril. A ver, este va a tener que maniobrar ahora. De forma que no podrá acelerar. Ahí, 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 el carro sufre. Bien, aquí hemos tenido suerte, fijaros. Fijaros, este acaba de perder ahí todas sus opciones. Y sí, señor, Cronides gana incontestablemente. Qué pedazo de triunfo de Cronides. Ya tocaba, ya tocaba. Y ahí está, ahí está. Ganador absoluto. 10.800 denarius que nos llevamos. Segunda victoria de Cronides el loco. Muy bien, Cronides. Muy, muy bien. Y bueno, vamos a continuar. Después de este pedazo de carrera que se ha marcado nuestro amigo Cronides el loco. Bueno, aquí ya podríamos aparecer con dos victorias. Pero bueno, ya apareceremos. Porque sin duda alguna van a caer más victorias de Cronides. Y a ver, a ver, porque por fin tenemos denarius suficientes. Ahora no sé si comprar a este, a Antipon, o esperarme a que salgan aurigas de 9.000. Que creo que es lo que voy a hacer. Vamos a gastar 600 en mantenimiento. Vale, nos quedan 13.493. Vamos a... A comprar por fin estos caballos que tanto tiempo han estado ahí. Vale, pues lo dejo. Mira, tenemos aquí a uno ya que podríamos comprar. A... A... A Gías. Constitución... Pues lo vamos a fichar, amigos. Vamos a fichar a Gías. Y lo ponemos aquí. Para... Para tener un equipo más completo. El equipo de la Tukan va creciendo. Sí señor, ya tocaba. Y veremos, veremos cómo continúan estas peripecias en el siguiente capítulo. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo prácticamente a todos. Y no olvidéis poner las campart... Las pancartas. Las pancartas. No campartas. Las pancartas de apoyo a Cronides. 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 Las pancartas de apoyo a Cronides.